Miren, seguimos bajando mangos Y mientras estábamos bajando mangos Los mangos quedaron allá Y allá están los guardianes de los mangos A ver qué andan buscando Las vacas se hartaron los mangos ¡Hey! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Que las vacas se comieron los mangos! ¡Que van a cuidar si ya se los comieron todos! Es que qué andan haciendo allá, Miguelito Las vacas se comieron todito Los mangos No, no, así de allá Agarré el mango que quedó Ve por qué uno quedó No, pues ya nos vamos a ir No va a hacer que alguien se golpee ¡Vámonos! Sí, por qué Por gusto Bueno, que no Estar bajando mangos Para que las vacas se los traigan ¡Esto voy a ganar de más! ¡Ale! ¡Ale, los pavos! ¡Ale, ale! ¡Que bien se le han comido a las vacas! Aquí está uno Y este está bueno El único que sobrevivió de la especie Para las vacas trabajaron No, no son tan brutas Solo nos alejamos unos pasos de los mangos Y se los tragaron ¡Ah, pero aquí está más fresco! ¡Ah, pero aquí está más fresco! ¡También! ¡Vamos allí para que está bonito! ¡Ah, en el río! ¡Ahí! 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 ¡Qué pequeños se ven esos palos de guayao! ¡Ahí son! ¡Son nuevos! O sea, ¿han sembrado más? Sí, pero ya tienen guayao ¡Ahí está volando el dragón! Sí ¿Cómo viene la chucha? ¡Salud! Ya le voy a enseñar a dónde Encontramos la chucha ¿Encontrarla? ¡Ajá! ¡No! ¡Ahí! 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 ¡Vení! ¡Ale! ¡Vení! ¡Ale! ¡Ale! Ya no te recordan cuando bajamos un panal por aquí y salimos en pie. Sí, porque grande la había bajado y estaba mirando ahí. ¡Ale! 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 Azul con una pasena. Yo creo que la vaca también debe comerla de mí. ¡Ale! ¡Ale! ¡Mira! ¡Venga, ve! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Ahí agachado! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ahí subió la cabeza! ¡Mira! ¡Ahí se metió! ¡Vamos! ¡Ahí va! Espérate, para que esta otra! ¡Vamos! ¡Aquí sale otra! ¡Vamos a ver aquí! ¡Grandísima! ¡Vamos! Yo ya no te subí los palos de coco al de ahí. ¿Por qué? Ya no le vamos a poner aquí el coco. ¿Pero por qué me voy a ir? Vamos a meter el mangal. ... ... Ahí vamos a meter abajo abajo... Daí en el Cunacate, por allá hay un camino aquí... ...hasta el río... ¿Dónde vende? ¡Cierre! no cerraron cierren que el señor cerró si a estos mangos le faltan Aldair a saber de dónde han sacado los que venden en la escuela este mango todavía no está listo no pero que más hasta el motor de mi pan ah ah entonces en el salitre está no está en lento bueno ya no está listo veamos cocinando con el mango se me va a dar melita no esperamos vamos a hacer algo de loco ahí está yendo este no es un indio no es un indio siguen cortando ahorita o empacando si pero ahorita no bajemos pero ya va a ser una mala cosecha de mango vaya estos como que si van a dar puntos pero no han crecido mucho quien sabe tal vez se están cortando algunos palos pareciera que si miren pues algunos palos si ya están de punto vamos a ver el empa el empa es peligroso en esta zona ahí está el cocodrilo fíjate el de ir que se ahogó otra persona ahí mismo en el barcaje pero del lado del paisnal era el domingo se ahogó y ayer lo encontraban y papaturo no hay aquí o sea papaturros de comer no palos de papaturros sino que tengan papaturros luego cantaremos un balón de papaturo luego cantaremos un balón de papaturo tenemos coca tenemos panes de coco mire el de la iguena que pasa a ver mire el platanito que anda comiendo miguel yo lo abrí vamos a ir a ver que están vendiendo ahí en la tienda mire pero aquí no vamos para la hacienda nosotros antes con el pie nos movíamos y cada vez que agarraba su parte ahí comíamos papaturo si pero no veo palos de papaturo roja aquí no sé qué hay cortan el palo papaturo que no da algunos son machos no dan mire toda la gente que ha hecho pupus tienda de recreación mire cuantos hay tantos papeles son papeles las bolsas de las guayabas son vamos a ver a la tienda mejor vamos tenemos la esperanza de encontrar papaturo aquí pero no no hay solo el palo que tiene mi abuela de ahí no hay más si ponen besos antes se los comen todos no hay tan los otros han los otros han los han los han los han para comer algo alcal lo malo es que así como anda corriendo por no lastimarse el pie a ver si no le queda maña de caminar así hoy ni marañones hay verdad y nosotros estos días encontramos y están envenenados aquí hay guayabas se han caído hay barras en el suelo guayabas pequeñas quizás hay que eliminar que no que no que no que no que no que no vamos al campo si no porque yo no puedo jugar pelón veo que en el campo también vamos a echar una partidita para ganarle al para ganar cabos y la ganamos a ronda vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver